Es increíble, porque lo que hemos visto hoy a Pilar Alegría, que es que Pilar Alegría habría que hacerle un sketch, un programa especial todos los días de todas las barbaridades que llega a decir esta señora. Porque hoy, atención a esta noticia, dice, el gobierno adelanta desde Moncloa la estrategia de la defensa de Begoña Gómez pese a la posible orden de detención. Señor Vera, o sea, la portavoz del gobierno adelanta la estrategia de defensa de una señora que no representa nada en el gobierno de España, que sí, que es la mujer de este señor, pero claro, es que está utilizando todos los resortes del poder hasta la portavozía del gobierno. De hecho, salían todos los ministros diciendo que es una denuncia falsa, es una denuncia falsa, pero si no ha sido notificada la denuncia, si no ha sido notificada Begoña Gómez, que sabe si es falsa o no falsa, supuestamente no tienen ni idea. Y aparte, Pilar Alegría, la pobrecica, muy córtica de cabeza, para saber si una denuncia es falsa o no es falsa. O sea, jurídicamente no sabe ni por dónde van los tiros. Bueno, pero lo que tiene la señora Pilar Alegría, como tienen todos los ministros, es el argumentario que les pasan, y esto es lo que tienen que decir. Hay que empezar, denuncia falsa y luego el tema de los derechos, que a mí me parece que eso es clave. Es decir, que no se están dando todas las garantías y que como no se están dando las garantías procesales, que es absolutamente falso, pero bueno, están jugando a eso. ¿Por qué? Pues porque el objetivo, en caso de que hubiera condena, y ellos ya se temen que aquí pueda pasar algo, evidentemente lo llevan al Constitucional y el Constitucional ya les librará. Eso lo tienen garantizado. Eso ya lo sabemos todos, que eso va a ser así. Claro, el único problema, por eso están también presionando por todas partes, porque lo que quieren es que no vaya más. Es decir, que ni siquiera se tenga que producir la declaración. En fin, yo creo que lo tienen perdido. Pero es que es lo que decíamos, tienen perdido lo de impedir la declaración de Begoña Gómez, porque el juez Peinado me parece que está haciendo su tarea como es debido y me parece que tiene muy claro cuál es la estrategia también de la defensa y del gobierno, porque aquí van todos conjuntamente unidos, para cumplir con su obligación como magistrado, instructor, como juez e instructor. Yo fíjese, y ya con eso concluyo, es que es todo lo que vemos. Es decir, la utilización que hacen de todas las instituciones es siempre igual, avasallando. Dicen, el CIS lo hacemos como queremos y nos da igual. Ponemos aquí a personas que no tienen nada que ver con empresas públicas en las que se supone que si, no sé, es una empresa pública especializada en tecnología, pues tendría que ser alguien que estuviera en ese ámbito. No, les da igual. Ponen a militantes, a personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, porque lo único que quieren es avasallar y que se vea que tienen el poder y que controlan absolutamente todos los poderes. Les queda el judicial, porque la semana que viene viene otra cosa también, que es la andanada contra la prensa, no se nos olvide, que es para el día 17. Les queda el poder judicial y la prensa y por eso van. Ahora ya veremos.